Muy buenos días amigos, estamos comenzando una nueva semana y por supuesto aquí a través de nuestra página web ya les tenemos más que lista la información más oportuna del clima. Y vamos a iniciar rápidamente con el reporte de los próximos tres días del bello puerto de Mazatlán, en donde como podemos observar estaremos disfrutando de condiciones de cielo de parcialmente despejadas a totalmente soleadas. Sobre Culiacán amaneceremos con temperaturas que estarán variando entre los 16 y los 18 grados centígrados, pero ya sobre el sector de los Mochis por lo menos durante el día de mañana estaremos disfrutando de un sol en todo su esplendor. Y de hecho esta misma condición de cielo se estará prolongando tres días consecutivos en Ciudad Obregón, Sonora. Ya sobre Hermosillo amaneceremos con temperaturas que estarán variando muy ligeramente entre los 20 y los 21 grados centígrados y por la tarde continuaremos sintiendo ambiente caluroso ya que las máximas estarán alcanzando hasta 37 grados. Hasta estos momentos en la mayor parte del estado de Sinaloa se están presentando condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente soleadas y las temperaturas van oscilando desde los 18 hasta alcanzar los 20 grados centígrados. Sobre el estado de Sonora estamos disfrutando de un sol en todo su esplendor y las máximas están alcanzando hasta 23 grados para Ciudad Obregón y Navojoa. Demos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional donde en la península de Baja California las condiciones de cielo van variando de parcialmente nubladas a totalmente soleadas. Sobre el occidente entre Tepic, Guadalajara, Morelia y Colima las temperaturas se están manteniendo entre los 11 y los 22 grados centígrados pero ya hacia el sur y sureste el valor máximo está alcanzando 25 grados sobre Villahermosa, Tabasco en donde estamos disfrutando de un sol en todo su esplendor. Y bueno amigos yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.